Tanto tiempo dando lo que nadie te daba Tanto tiempo dando lo que nadie te daba Para que para nada, para de hablar me das arcadas camaradas Me piro a nape cara al nilo, yo viajo con mi estilo, un pilo rajo de mi cara Me odiabas ahora mi ama, ¿qué has pasado? Mente relajada y si llente de mano hechao, sé que voy doblado Por eso he bajado tus bragas, voy sedado, no te he matado Por la maricuana, dale gracias a mis desgracias vacías Que no hay farmacia que cure tu amor tía Y a los diez, todo era perfecto, dieciocho y en efecto Hora de la verdad, chico, ¿en quién confías? No sé, no sé, aléjame de ese rollito Tanta pose y mis voces ya no hablan, me cantan a gritos Pan para los chicos, mierda, pato estirpe Para ser un rapper no hace falta meterse, pico es muy simple Están convencidos que el camino es dividirse Qué triste, chicos, de unir y no saben unirse ¿Quién pudiese decirles que hay que ser firmes? Bueno, a veces pude El problema es que no quise Directrices del negro a mi alma Que habla, que dice tantas cicatrices Transmiten lo que es el karma Que desarman las ganas de avanzar más El único motivo para motivarte va a ser en vestirme Chico, es triste, existen mil como tú Desisten, los míos resisten Despisten al ritmo con luz Tú jugando al despiste Inventando cosas que no viste Sonreíste y no viste que clavaba tu propia cruz No me conoces, solo recoges lo que siembras Sembraste odio y recogiste tus dos piernas ¿Por qué hablas tanta mierda? No me ponen aquí o comes o te comen Son las leyes de la selva Me vale verga lo que pueda pensar Si no eres vale ni rapiki ni ningún familiar Me estoy muriendo, pero Que no se entere Ya se lo dirá alguien por el único que no miente Cuanto encanto a solas, pero cuanta cara en vista Cuenta las leyendas que salió sin prenda en la revista Avisa cuando me importe todo ese cuento De momento déjame contento con mi invento en pista Soy un letrista, no un trapero, popero, guentista Somos trescientos guerreros contra dos mil esclavistas Que el mundo entero haga un minuto sin silencio Por aquellos que dijeron que sintieron el rap muerto Un minuto de silencio Un minuto de silencio